Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy estamos preparando una separación de, quizás de pareja no es tanto, sino que un sinvergüenza sale con las primas, las primas de las primas, con todo lo que se ponga en esa familia. Entonces vamos a cruzarle el camino a este viejo sinvergüenza que no puede ni con la esposa y quiere tener amantes. Pero las mujeres sinvergüenzas, estas lo único que quieren del viejo verde es el dinero. Entonces él cree que por ser guapo, que por ser bueno, que todo eso las mujeres van a andar detrás de él. Entonces vamos a hacer la separación de ellas con él para que no se puedan encontrar en el camino. Vamos a ponerle piedras, clavos, hacer la preparación para que estas dos primas o sobrinas de él o de la mujer, o no puedo explicarles mucho, no se encuentren ellos con él. Este viejo sinvergüenza, pues tiene que acostumbrarse a que ya está viejo y que ya no está para esos trotes. De que las mujeres son estas inteligentes, lo único que lo están utilizando es para sacarles el dinero, porque eso es lo único que se merece este tipo, porque no puede dar ni en la casa, ni quiere estar dando fuera de la casa. Entonces, vamos a quitarle la carne, porque se me hace un poquito grande una de ellas, en la que voy a decretarlo, las dos cosas juntas. Ok, ahí sí. Porque como el pescado no me deja entrarle mucha fuerza, entonces lo único que quiero es prensarlo con los clavos y meterle mucha maldición, mala suerte a este viejo sinvergüenza. En la foto lo que hice fue escribirle lo que yo quiero con plumón negro, lo que yo quiero que vaya a sucederles a esas tipas que se alejen de él, porque la esposa así lo quiere. Imagínense que tiene su esposa y el sinvergüenza no puede ni con la esposa y está con las sobrinas ahí. Entonces, lo metemos en nuestro trabajo del pescado, hacemos la separación de ellos. Vamos a meterlas a ellas aquí y vamos a meter la foto de este señor. Vamos a decirle, señor, porque vamos a no causarle tanto lágrima a la esposa. Hay que respetar porque ella está sufriendo por el esposo este. Ya le mandé un prevideo. Por favor, a las personas se los vuelvo a repetir otra vez. A las personas que tienen trabajos conmigo y todavía no han recibido mi prevideo, por favor, no tarden en pedírmelo, ¿ok? Para ver qué es lo que ha pasado con lo del teléfono mío. Porque como ya les he dicho que se me han borrado ciertos. Entonces, para no quedarles mal, a tratar de... Ay, no quiero que se vea. A tratar de que... Este... Volverlos a montar o ver qué. Pero no sean... De verdad es que hay personas que son de verdad triple cara. Hay personas que han hecho trabajos conmigo. Ven que el hombre llegó y hace otra vez y se les vuelve a ir el hombre. Pues ya quieren otra vez que por medio del mismo trabajo ya les vuelva yo a solucionar las cosas. Y eso no está bien hecho. Porque un día ya se dio lo que ustedes pidieron. Y ya, como no lo pudieron mantener con ustedes en su casa, es muy fácil de decir, Doñana, es que ya se fue, se fue lejos. Pero si ya regresó con usted, ¿por qué me dice a mí qué hace ahora? Entonces, eso tienen que hablar con la verdad. Ustedes tienen que hablar con la verdad de que el trabajo se les hizo. Y dio resultado y este... Vamos a ver. Dio resultado y que quieren ver qué pasó. Porque es montar otra cosa o algo. Pero ya quieren que con el mismo trabajo que ya les hice, lo vieron el resultado. Y después quieren que yo le vuelva a montar de nuevo otro trabajo. Entonces, yo ya me las conozco. También les mando un prevideo. Yo hago... ¡Ay, Dios! Vamos a ver. Bueno. Ahí a ver si le pongo algo aquí porque no puedo borrarlo. Voy a tratar de imprimirlo. Bueno. No se vio mucho. Vamos a ver. Porque en lo que estoy hablando y soltando este... Yo les hago el prevideo. Yo ocupo una mesa, luego otra. Ah, no, doñana. Ese video no era el mío. Porque... X cosa. Como un trabajo que hice del pene. Ah, porque... Bueno, ni digo porque a la muchacha la tenía una de mis clientas preferidas. O sea, que la estimaba. Pero ya se les da mucha confianza. Y entonces ahí sí ya empiezan a... A reclamar o... O que ya quieren... Entonces yo no les doy mucha confianza ya para que evitemos esos malentendidos. Ya yo les digo en el video de tanto... En el prevideo da de tanto tiempo de... Para trabajarle. Eh... Y que usted vea el... El resultado. Y no me estén llamando. Ya después... Eh... Hay una clienta que mis... Que mi trabajador le bloqueó la llamada. Porque si él le explica. No es a mí. Que me tiene que decir. El problema. De su trabajo. Entonces. Le llama. Y llama. Y llama. Y ya él me dijo. Doñana. Yo tuve que bloquearle la llamada. A ella. Porque es que es demasiado. Se le explica. Qué es lo que está pasando. Y sigue llamando. Y llamando. Y llamando. Entonces. Ellos son los que bloquean. La llamada. Si después me dicen a mí. El problema. Qué pasó. Entonces. Yo no me meto ahí. Porque ya si ellos tienen. El... Eh... Les han explicado. Que no soy yo. Y ustedes siguen llamando. Entonces. Eso causa. Mucha molestia. Por eso es que tienen que tener. Mucho cuidado. Cuando están pidiendo. Algo. Ok. Eh... Bueno. Vamos a seguir. Ahora el trabajo. Este me dio mucho dolor de cabeza. Eh... Vamos a envolver. Este. En un paño amarillo. Donde. Representa la muerte. El luto. Una clienta mía. Me mandó unos videos. De una persona. Que está trabajando. Y está haciendo cosas. Como las que yo hago. Por eso es que ahora. Nada más hago. Una parte. De lo que yo trabajo. Y explico. Muy poquito. Este. El negro destructor. Es uno. De los líquidos. Que dan mucho. Pero mucho dolor de cabeza. Bastante dolor de cabeza. Esto si va a ir enterrado. Vamos a enterrarlo. Para que los gusanos. Se coman. Todo este trabajo. Este va a ir con foto. Porque vamos a hacer un entierro fuerte. Y hondo. Profundo. Donde no van a desterrarlo. Entonces. Este trabajo. Lo vamos a velar. Con velas de separación. Vamos a hacerlo. Separado. Durante. Unos. Tres días. Más o menos. Vamos a ponerlo dentro de una caja con cal. Mientras lo estoy velando. Para que no. El pescado no empiece. A oler mal. Y entonces. Sea un problema. En el olor. En el negocio. Porque ya saben. Que cuando estamos en verano. Pues el olor empieza. A los. Las carnes empiezan. A podrirse muy rápido. Entonces. Ya sabemos. Este trabajo. Es de separación. Tengo tres. Iguales. Ok. Vamos a ir tratando. De hacer videos. Diferentes. Nada más. Explicación poquita. Esto. Lo vamos a hacer. Con los tabacos. Vamos a decretar. Lo que se pide. Vamos a pactar. Lo que. Queremos. Que pasen. Con esta sinvergüenza. Y. Son dos sinvergüenzas. De la misma familia. Y el señor. Tonto. Que cree que. Lo quieren. Por su caribonito. Y no es así. Si no. Lo que quieren es. Estas. Es. Empezar a sacarle. El dinero. A veces dicen. Bueno. Se lo merecen. Y luego. Ellos van a ver. Qué tonto. Que fui. Qué estúpido. Que fui. Y dejé una buena mujer. Por dos. Este. Chapeadoras. Que querían nada más. Mi dinero. Porque eso. Lo que hacen muchas mujeres. Destruir un hogar. Y. Este. Nada más. Destruirlo. Con el afán. De. 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 Sinvergüenzas. Que nada más. Quieren dinero. Causándole el dolor. A una mujer. Que ha aguantado a ese hombre. En las buenas. Y en las malas. Y de la nada. Nada más va a hacer. Ya tengo a otra. No te necesito. Entonces. Para estos sinvergüenzas. Son. Estos trabajos. De alta magia negra. Donde. Les estaremos. Cruzando los caminos. Para que. No se salgan con la suya. La sinvergüenza. Y el sinvergüenza. Del marido. Así que. Con este trabajo. Estaremos. Haciendo. Uno más. Para. Para mi canal. Donde yo les enseño. La forma. En que trabajo. Hay personas. Que me escriben. En YouTube. En YouTube. Si. En. En. En mis mensajes. De WhatsApp. Y me dice. Usted hace trabajos. Usted hace brujería. Pero si. Como me preguntan eso. Si ustedes están sacando. El. El. Número. De YouTube. Mirando. Mis trabajos. Tengo. Seiscientos. Videos. Y como me preguntan. Que si yo hago. Trabajos. O sea. Esto está de más. Preguntarlo. Para eso. Yo me mato. Subiendo videos. Para que ustedes. Sepan. La forma. De trabajar. Trabajar. Mía. Entonces. Si están en YouTube. Quiere decir. Que yo hago. Trabajos. Que hago brujería. Que hago magia negra. Hago separaciones. Hago. Todo lo que ustedes. Ven en mi canal. Entonces. Pongan un poquito. De atención. A los videos. Por favor. Igual. Cuál es el número. Hay miles de mensajes. En YouTube. Que dice. Si en YouTube. Cuál es su número. Pero si ahí. Les pongo. En el. En el rótulo. De. 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 De mi canal. Del video. Ahí dice. Contacto. 2 0 3 5 0 9 0 8 13. O fuera de los Estados Unidos. 0 0 1 2 0 3 5 0 9 0 8 1 3. Pongan un poquito. De atención. A los videos. Que para eso. Me tomo mi tiempo. Para yo enseñarles. Y demostrarles. Los trabajos. Que yo hago. Así que. Cualquier persona. Que quiera. Un trabajo. De separación. Márqueme a esos números. Y con mucho gusto. Le estaremos dando. La información. Que tengan muy buenas tardes. Y nos vemos. Próximamente. En otro video. Gracias.